Mira como dice esta adoración Cuando el proceso llegó a mi vida Sentía que no había salida Y en medio de la fuerte agonía que yo sentía Yo le pregunté a Dios si el de mí Se acordaría Pero entonces en mi oración Escuché una voz que rompió Las cadenas que habían en mí Y Él me susurró Que aún en mi desierto, en mi enfermedad Él sigue siendo Dios Y no te dejaré sola en el desierto Yo terminaré lo que comencé Tú sigue caminando Toca la trompeta Porque en tu desierto Dios va a abrir la puerta No te voy a dejar en ese dolor Yo voy a terminar lo que comencé Tú sigue caminando Toca la trompeta Porque en tu desierto yo abriré la puerta No te voy a dejar en ese dolor Yo voy a terminar lo que comencé Tú sigue caminando Toca la trompeta Cuando el proceso Cuando el proceso vino a mi vida Yo sentía que no había salida Ni solución a mi problema Y en medio de esa fuerte agonía Que yo sentía Yo le preguntaba a Dios Si Él me estaría escuchando Si Él estaría conmigo Pero entonces en mi oración Escuché una voz que rompió Mi cadena Mi jatadura Mi opresión Mi enfermedad Y Él me susurró Que aún en mi desierto El desierto no limita a Dios Tu enfermedad no limita a Dios Óyelo Y no te dejaré Solo en el desierto Voy a terminar lo que comencé Tú sigue caminando Toca la trompeta Joven Porque en tu desierto Yo voy a abrir Yo no te dejaré Solo en el desierto Voy a terminar lo que yo comencé Tú sigue caminando Toca la trompeta Sigue caminando Y no te detengas Voy a abrir la puerta Yo voy a abrir la puerta Yo voy a abrir caminos Aunque no veas nada Aunque no veas nada Voy a abrir la puerta Aunque no veas nada Voy a abrir la puerta Aunque no veas nada Voy a abrir camino aunque no veas nada Oye, aunque tú no veas nada Hay un Dios que está peleando a favor No te detengas, sigue caminando Pelea, pelea la batalla Pelea la batalla, pelea Pelea, pelea Hay gente que no está creyendo esto Oye, cuando yo escribí esta alabanza que la terminé Estaba a punto de suicidarme Hay gente que escucha letras pero no sabe historia Hay gente que escucha adoración pero no sabe proceso Hay gente que solamente mira la gloria Pero no ve lo mucho que tú lloras Lo mucho que te esfuerza Pero Dios lo está viendo, dice Jehová Yo voy a abrir camino Yo voy a abrir las puertas Yo voy a abrir las puertas Iglesia suena tu arpa Iglesia suena tu arpa Iglesia Paga la música Vamos a ver si esta iglesia tiene arpa Oye, tócalo con fuerza Que hay victoria en este lugar El diablo no tiene parte ni suerte sobre esta iglesia Toca la trompeta Toca el chofal Toca el chofal Que Dios entrega una victoria a esta iglesia Oye, yo siento ángeles Yo siento ángeles Ministradores Que están tocando Ay, gracias Jehová Dale la gloria Dale la gloria Oye Hace dos meses Dios le permitió a mi abuela llegar A Madison, Wisconsin Y mi abuela era todo para mí Fue la que me instruyó en el camino Lo que soy, lo soy por él y mi abuela Y cuando ella llegó a Madison, Wisconsin Cada vez que yo la veía La encontraba hincada orando Y yo, mamá ¿Por qué usted está orando tanto? ¿Qué está pasando? ¿Usted se siente mal? No, estoy dándole gracias a Dios Porque estoy aquí en Madison Pasaron cuatro días Pasaron cinco días Y llegó el lunes Y ella estaba llorando hincada En la casa Y yo la vi llorando Y le dije, ¿qué pasa? ¿Por qué usted llora? Le estoy dando gloria a Dios Porque llegué a este país De República Dominicana No me lo imaginaba Y Dios me dio el privilegio Yo dije, pero no llore Que después se pone mala Se le sube la presión No llore Ella me dijo, déjame tranquila Que estoy preparando mi camino Y no entendí lo que me decía Pasaron cinco horas, seis horas Y llegaron las dos de la mañana Y mi abuela murió al lado mío Le dio un paro a su corazón Pero algo que ella me dijo antes de morir Escúchalo bien, iglesia Y que lo escuche el diablo Algo que ella me dijo antes de morir No sueltes la espada nunca Y vendrán ataques fuertes Pero no sueltes la espada Quizá te va a doler cuando me pierdas Puede ser Pero no sueltes la espada Estos jóvenes tienen aquí Una hermandad de ansiados Y de mujeres de Dios Con experiencia Que son los que lo están guiando Oye, recibe el consejo joven Aquí hay sabiduría de Dios Recibe ese consejo Porque Dios usa a los ancianos A los que tienen ganas Para decir que no te rindan Y se acercaba el día del aniversario De nuestro ministerio Y había gente que me decían Gemari, pero cancele el aniversario Porque tú te sientes triste Justin, no dejes el aniversario ¿Cómo vas a celebrar? En medio de un proceso Y yo le dije algo a Satanás Por encima de mi abuela De mi padre, de mi madre De mi esposo Hay uno que está En mi corazón Y en mi mente Y es el Espíritu Santo de Dios Dale prioridad Yo no voy a predicar Pero siento decirlo Dale prioridad Al Espíritu Santo Y tú vas a ver Que Él te va a honrar Te va a abrir las puertas Va a abrir caminos Y hará cosas grandes Aleluya Dale un aplauso Al que vive Aleluya Síguelo ahí Tú me amas como padre Como un hermano Como un león Feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Dilo conmigo Ven Señor Derrama tu gloria Derrama Derrama tu gloria Derrama tu gloria Tú me amas como padre Como un hermano Como un león Verás como nadie Verás como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Me envuelves en tu amor Para terminar Ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Oh ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dale un aplauso a esa gloria Dilo conmigo Dilo conmigo Dilo conmigo Gracias por ver el video.